tres largas horas desde ahora repasando los 10 años del grupo más importante jamás habido en este país repaso a todos los singles de su carrera la opinión de los que les rodea su propia visión de estos últimos 10 años bueno yo les conocía hace mucho hace como 14 15 años y éramos amigos y su música en directo todo ello dirigido y presentado por jose antonio abelán mecano 1980 1989 y ¡Gracias! 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 Perdido en mi habitación, 7 de noviembre de 1981 Me colé en una fiesta, 22 de marzo de 1982 Maquillaje, 13 de septiembre de 1982 No, 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 no me enseñes la lección, 22 de noviembre de 1982 Barco a Venus, 16 de mayo de 1983 La fiesta nacional, 25 de julio de 1983 El amante de fuego, 14 de noviembre de 1983 Entre miles de tornillos viven en Japón Japón, 28 de mayo de 1984 Busco algo barato, 8 de octubre de 1984 No pintamos nada, 17 de diciembre de 1984 Hawái, Bombay, me meto en el... Hawái, Bombay, 17 de junio de 1985 ¡Ay, qué pesado, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! 16 de junio de 1986 Cruz de navajas por una mujer Cruz de navajas, 28 de julio de 1986 Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte 1 de diciembre de 1986 No es serio este cementerio 2 de febrero de 1987 Hijo de la luna Hijo de la luna 25 de mayo de 1987 Ya estoy en Nueva York No hay marcha en Nueva York 17 de junio de 1988 Y siempre estoy rompiendo mi amor Cantando coplas bajo tu ventana Los amantes 29 de agosto de 1988 ¿Quién detiene palomas al vuelo? Mujer contra mujer 5 de diciembre de 1988 Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes andantes Si alguno quiero Procurar Un año más 5 de diciembre de 1988 Filio de la luna Filio de la luna 20 de febrero de 1989 Veo la fuerza del destino La fuerza del destino 3 de abril de 1989 A ver si ahora Con la guerra De selección Se admite nuestro sindicato Del algodón El blues del esclavo 3 de julio de 1989 Por lo que digo yo Que ya habéis acabado la gira Por lo menos la española Que han sido Definitivamente ¿Cuántos conciertos? 88 Bueno, por ahí 88 88, 89 conciertos ¿Ha habido alguno En el que no se hayan mentido Todos los tiques? Ya por curiosidad La curiosidad es decir ¿Ha habido alguno Que no han mentido Todos los tiques? No No, es que aparte no No es que aparte ninguno Y en el que más gente Se ha quedado afuera Pues eso no se sabe Hubo uno Que salió en toda la prensa Que fue con antidisturbios Incluso Con entradas Ese Que eso Desde luego No es para Enorgullo Para dar de ello Pero sí Porque hubo un rollo De organización raro O entró gente Que tiraron las puertas En el caso Es que se quedó gente Fuera sin entrada Con entrada Perdón Con entrada Que eso solo realmente Ocurrió ese día Pero vamos Los demás días Pues la verdad Es que eso es difícil En casi todos sitios Las entradas Se han vendido Días antes O incluso a veces Semanas antes De que fuese El concierto Yo creo que una pregunta Obligada por supuesto Es hablar del concierto Del año ¿Cuál ha sido el concierto Para vosotros Independientemente Del número de público Caído Independientemente De que haya podido haber Un fallo de sonido Un fallo de luces O un fallo de organización Yo que sé ¿Cuál ha sido ese concierto En el que por ejemplo Ana se encontraba Más a gusto Cantando por la respuesta Del público Es que ha habido varios No ha habido uno Ha habido varios Que Incluso algunos Como con anécdotas Espectaculares ¿No? Que la gente O sea Como de esos Que has puesto a prueba A la gente Por ejemplo En la Romareda En Zaragoza Estuvieron los pobres Dos horas No, no Pero quiero decir Que la gente Ha tenido que pasar Por situaciones Ya que no son El concierto en sí Y bueno La gente ha respondido Maravillosamente ¿No? En la Romareda Nada más que nosotros Lo pasamos fatal ¿No? Pero que realmente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Pues que se fastidió El generador De las luces Y entonces nada más Empezar Nos quedamos sin luces Claro No podíamos hacer Conciertos sin luz Total que Que nada Pues tardaron como dos horas Entre que si traían otro Que no sé qué Claro Estábamos en las fiestas Del Pilar Tal cual Entonces hubo muchos problemas Y bueno Pues la gente Estuvo esperando dos horas Que a nosotros Nos iban doliendo Minuto a minuto ¿No? Pero bueno Luego cuando salimos La gente estuvo estupenda Y fue un concierto increíble Ha habido conciertos Realmente apoteósicos Como Madrid Madrid yo creo Es una ciudad maldita Es una ciudad maldita Porque es muy difícil llenar ¿No? Es muy difícil Que se diga Aquello de dos días antes Ya no desesperéis No hay tiques ¿No? ¿Cómo os enterasteis Vosotros Que no quedaron en la entrada? Por Rosa Nuestro hermano Y le íbamos preguntando Cada cinco minutos ¿Cómo iba? Sí Más o menos El proceso Ya hay como una De otros conciertos Y tal Ya hay como una línea ¿No? Que ya con los primeros días Ya te haces una idea De los últimos y tal Y ya casi Desde que se pusieron A la venta las entradas Calculábamos Que como Tres días antes Se iban a votar ¿No? Y de hecho así ocurrió Oye una cosa ¿Esperabais reventar Madrid O no Nacho? Nosotros No Hombre Yo Hombre Particularmente creía Que si lo íbamos a reventar Pero dudaba mucho De ese sitio Porque es un sitio Que no tiene una tradición De llenazos ¿No? Es el 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 Rocódromo ha llenado Tina Turner Y alguien O sea Pero vamos Gente como George Michael y tal George Michael Había metido muy poca gente Entonces tenía Yo tenía un poco de miedo En ese sentido O sea Que la gente Se tomase la molestia De ir a él Yo sabía que si lo hacíamos Por ejemplo En el estadio Vicente Calderón O en el Bernabéu No íbamos a tener ningún problema Eso lo dices ahora Qué gracioso Yo me acuerdo Y además Me lo dije en la radio Mil veces Perdonad vosotros Yo lo dije en la radio Mil veces Un mes antes Y además Se lo dije a vuestra manager Se lo dije a la compañera de discos Yo creo que si ahora En este momento En aquel momento No se hubiera aceptado el reto De hacer un Bernabéu No un Bernabéu Un Calderón Vamos a dejarlo en el Calderón Que son 20.000 personas menos Que el Bernabéu Ya no se podrá hacer nunca Ya no me cano nadie Pero hay una cosa Había otra cosa también Es que nosotros No estábamos seguros Si íbamos a tocar en Madrid o no Y habíamos contratado O sea Nosotros hemos tocado En Madrid 12 veces No una La gente habla de una Pero nosotros hemos tocado 12 veces Nosotros Hemos tocado por ejemplo 4 veces En el parque de acciones Este verano Y hemos tocado En Alcorcón En Móstoles En Leganés En Leganés En todos esos sitios O sea que hubo miedo Para hacer el Vicente Calderón Un estadio fundamental No, no, no De hecho se preguntó El Bernabéu Y el Bernabéu Ese día tenía partido El día De no sé qué No me acuerdo Tú a lo mejor lo sabes Ese día había un partido Y con el Vicente Calderón Lo que pasa es que No se llegó a un acuerdo De económico Porque pedía mucho dinero O algo así Entonces pues Rosa pensó Que no compensaba Y no se hizo Por eso Pero vamos Se lo podía haber hecho Estando en Sevilla Ya me acuerdo Que en la rueda de prensa Hubo un compañero De Radio Sevilla Luis Caballero No sé si os lo recordaréis Que os hizo una pregunta Con muy mala leche Y de difícil respuesta Dice El año pasado Estuvisteis en Sevilla En un sitio De 10.000 personas Más o menos Me disteis 8 No El año pasado Estaba lleno hasta arriba No sé Otros años Estaba vacío Bueno Insisto Sobre 10.000 Metisteis 8.500 El Prado San Sebastián Y era con el mismo LP Más o menos También el mismo Souto De igual que ha pasado Que en Sevilla Concretamente Como en otros muchos sitios Podemos extrapolarlo A cualquier otra ciudad de España Metéis 60.000 O 57.000 Por ejemplo En Sevilla El año pasado Donde tocamos Me acuerdo Que estaba hasta el copete O sea Que ese ejemplo No era válido Pero sí que es verdad Que en otro sitio Pues el año pasado A lo mejor Hemos tocado En un sitio En una plaza de toros Y que había más gente Y este año Hemos tocado En un estadio de fútbol Y lo murieron hasta arriba También el disco Cuando empezamos la fila El año pasado Acaba de salir No estaba tan escuchado Como ahora Y realmente ahora Es que Aparte de todos Los que se han vendido O sea El concierto Es que toda la gente Se sabía todo Y luego este año De alguna manera Yo creo que estábamos Acompañados De las sensaciones Espumosa Esa del boom Que bueno Es una sensación A veces un poco irreal Y que No sabes muy bien Cuando va a pasar Ni por qué va a pasar Y este año Quizá estamos En esa situación Probablemente En otros años Estemos bien O incluso Podemos estar muy bien Y no estemos acompañados De esa situación De boom Y bueno Pues a lo mejor No hacemos Esos llenazos Va gente A ver el espectáculo O bastante gente Pero te quiero decir Que no hay que obsesionarse Siempre Con el más allá De esto De luego Que va a pasar Y si vamos a conseguir Repetirlo Pues probablemente no Muy seguramente no Si lo conseguimos Es increíble A mi me encantaron Lo más seguro Es que tengamos que rebobinar Lo humildes O lo falsamente O lo cínicamente humildes No Cínicamente humildes Nos llevamos muchos años Hemos estado arriba Un poco más abajo Un poco más arriba Tres pasos más para abajo Un poco más arriba Si os parece Vamos a dedicar Unos cuantos minutos A analizar Con los tres Un poco distintos pasos En la carrera de Mecano Primero Las penurias Hasta que encontráis La compañía de discos El disco sale Hay unos meses Ahí de crisis En los que no se sabe Si funciona Si no funciona Responde Será el LP Alcanza cifras astronómicas El segundo vuelve a romper El tercero pincha Todas estas cosas Hasta llegar hasta el final Que ya son sensaciones Que incluso ningún artista En este país Jamás vivió Que es pasado mañana Prácticamente nos dan El disco del millón De generales vendidos Bueno Lo entregan ya Esas sensaciones Se van viviendo Digamos tal cual Van sucediendo O son lógicas ¿Qué notas en tu cuerpo? No sé Cuando te dicen Que has vendido Un millón de discos O cuando te dicen Que el tercero Pegas el pinchazo De tu vida Pues mira Yo creo que no notas nada Yo creo que O nada muy Que te llame demasiado la atención Notas cuando estás Haciendo un disco Cuando estás grabándolo Cuando estás haciendo Una canción que te gusta Cuando te quedas orgulloso De lo que has hecho Y tal Entonces ahí Ahí sí que notas Notas un montón De satisfacción Una responsabilidad muy grande Cuando estás afrontando Un nuevo disco Cuando llega el momento De componerlo Y todo eso Y luego los resultados De alguna manera Con el tiempo Aprendes que se te escapan Tanto de la mano Que no es bueno Que relaciones Tus sensaciones Con tus resultados Entonces Estamos muy contentos Contentos claro Porque Que nos vaya muy bien Pero si nos fuera Muchísimo peor Pues estaríamos No muchísimo menos contentos Sino probablemente Pues también bastante contentos Porque pensamos Bueno Que estamos Haciéndolo lo mejor que podemos ¿No? Y que estamos más o menos Siendo coherentes Desde el principio Y eso nos hace sentir más satisfechos Bueno Y luego también Yo creo que no se puede analizar un disco O sea Es un error tremendo Y muchos grupos Quizá hayan cometido ese error Analizar un disco Independientemente de los demás A lo mejor Ese pinchazo que tú dices Que es un pinchazo Comparado con nosotros mismos Pues si lo comparas con otra gente Es un éxito tremendo Pues ha hecho que este LP Pueda vender un millón de discos ¿No? Porque yo creo que A lo mejor Comercialmente Ese disco no fue Un disco que tuviese mucho éxito Pero fue el primer disco Donde nosotros Éramos nuestros propios productores Era el primer disco Donde nosotros Tomábamos cartas En el asunto Y entonces Bueno Pues hemos tenido Un aprendizaje también Que 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 ha tenido ¿Sabes? Una serie de pasos Y además También ha habido Una serie de cosas Extra Del grupo Que han ayudado Como es el cambio de la compañía Como es La situación del país Ahora mismo No solo Mecano Vende muchos discos Ahora vende muchos discos Mucha gente No, efectivamente El país ha cambiado Y ahí los 100.000 Ya no es una cosa de antes Ya 100.000 antes Es una cosa De locura Y era 100.000 Que por ejemplo Yo te puedo poner casos De gente que conozco Muy directamente Como es el caso de La Unión Y el primer O sea Este LP de La Unión Es un LP muy bueno Pero el primer LP de La Unión Era Acojonantemente bueno Y este lleva 200 Y el segundo era muy raro Y el segundo era muy raro Y el tercero era muy bueno también ¿Sabes? Pero el primer LP de La Unión Que vendió como 65.000 O 70.000 Yo lo pongo al lado de este Y digo Pues que ¿Sabes? Y este lleva 230 o 240.000 O sea que también Dependiendo mucho De la situación del mercado Y tal Nunca puedes decir SLP Pues en SLP Que fue un pinchazo Hay temas como aire Por ejemplo Que los tocamos Y la gente le parece Vamos a ver No me estarás diciendo Con todo esto Que los que están acertados Son los mecanos En esta ocasión Hablando completando Mecanos Y el que está equivocado Es el público Que ha tardado 5 años Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir con esto Es que yo particularmente Estoy hasta las pelotas De que porque un disco venda o no Te digan Hoy lo has hecho bien Y mañana lo has hecho mal No me lo digas a mí De ser a las compañeras de discos No, yo se lo digo No, a ti ni a las compañeras de discos Se lo digo a la masa En general O sea Tu único trabajo Es hacer las canciones Lo más bonitas posibles Y el tercer LP de Mecano Que es el Ya viene el Sol Si CBS cometiese Que lo está haciendo Con 20 grandes canciones Pero si reeditasen Ese LP Y les es una promoción La gente lo compraría Ahora mismo A lo que voy ¿Se ha tardado la gente En dar cuenta 5 años De que se le viera un gran LP? ¿O es que la gente Entonces no estaba preparada? No, es que ahora mismo Ahora mismo Tú miras al público nuestro Y hay una cantidad de gente Muy grande Que tienen uso de razón Para comprar un disco Hace 2 años o 1 Que están descubriendo Es como cuando Cuando yo me acuerdo Cuando era pequeño El primer LP de Genesis Que conocí Fue el Silent Inglom Y de Pound Y entonces compré Todos los anteriores Lo claro Es que cuando habían hecho Los anteriores Yo era muy muy pequeño Y no me enteraba de nada Ahora ¿Por qué se vende tanto El LP de grandes canciones? Pues porque hay chavales De 15 años Y niñas de 16 Que no conocían El Yo tengo una novia A la que tiene 19 años Y cuando O yo me colé una fiesta Dijo Pero esa es de vosotros Esa es una que yo aprendí En el colegio Que cantábamos en el recreo Como esas canciones 10 años tenía ¿Sabes? Entonces Esa gente Pues Quieren Tenerlo Lo anterior de Mecano Tú sabes que hablando De esa gente Que tiene 19 años hoy Y que son el 90% De los que han ido a veros Este año en gira No saben No saben Cómo empiezan Mecano Cómo se conocen Mecano La relación de Nacho y José Obvia No, tampoco estoy de acuerdo Con tu porcentaje Bueno, no sé Son 80 No, no Hay mucha gente joven Hay gente joven Hay gente mayor Y hay Yo creo que La característica Del público de Mecano Fundamental Es Que es un público Muy heterogéneo Por eso me sorprende Cuando Los que intentan Ofendernos Que siempre hacen lo mismo Yo creo que ya no hay nadie No, no, sí, sí Yo te saco ahí Sí, sí, ahora te saco un recorte Un taco de recorte O sea, hay recortes de lujo Y recortes No, no, también son de lujo Porque realmente Cuando eres importante Yo creo que La medida de tu importancia La miras por eso Por El tamaño de los halagos Y por la La babosidad De la crítica Mala Sí, sí Porque Cuando alguien critica Algo que no es importante Pues bueno Lo critica con cierto Desdén Pero cuando Cuando hablan de nosotros Es que nos tiran a matar O sea, es que nos insultan Desde la primera Hasta la última palabra Entonces te quiero decir Que de alguna manera Yo cuando leo esas críticas Digo, coño Ahora sí que estamos realmente En una posición De importancia Porque es que no es que digan No, no Que no sé qué No, no Es que nos ponen a parir Entonces cuando nos ponen a parir Cuando nos quieren ofender La ofensa es Automáticamente Siempre la misma Es muy poco original Siempre dicen Que nuestro público Son niños Lo cual es absolutamente irreal Y que bueno Tú has estado en un montón De conciertos Y sabes perfectamente No, no son niños La mayoría de ellos Con barba Y te llevan echando polvo 10 o 12 años ¿No? O la juventud es muy precoz O eso no es real ¿No? Volviendo al tema Vamos a ver un poco Si el tema De los niños Que no os conocen El tema De los que a lo mejor Os han enganchado con mecan Independiente De la edad Pues los últimos 3 años ¿Cómo empieza Mecano? La relación de José y Nacho Es obvia Son hermanos Obviamente se conocen En realidad que nace El más pequeño que es Nacho Pero ¿Cómo empieza Mecano? Como grupo O sea, ¿Cómo se enganchan En esta película? Yo creo que nunca se ha hablado Del tema Por lo menos en la radio Nunca hemos hablado del tema No, no, seguro Cuidado Te estoy hablando Para chavales que están enganchados 3 años nada más a Mecano A muchos lo damos ya por sabido Sí, eso puede que sí Pero se ha hablado tanto Que ninguno quiere hablar Entonces los dos me miran a mí Ana el catalizador ¿Cómo se mete Ana? No sé qué ¿Sabes lo que tenemos que tener? Bueno, me callo ¿Sabes lo que tenemos que tener? Tenemos que tener como En información ahora llamas Y dices Por favor, me da el teléfono Del restaurante No sé qué Y dices Sí, ahora mismo Y entonces te sale otra voz Que es la del ordenador Por el restaurante Y te dice Restaurante tal Calles Urbano 27 tal En un cassette Y cuando preguntan esa pregunta Pero ¿Sabes lo que pasa Nacho? Que ya es tan obvio El porqué del mujer contra mujer O el que ha pasado A la última gira Que yo creo que mucha gente Ya está obvio El tema del común hace Mecano Que mucha gente no lo sabe Ana, adelante Pues No me acuerdo Cómo me meto en el grupo Bueno, yo los conocía Hace mucho Hace como 14 o 15 años Y éramos amigos Pues eso Salíamos con el mismo grupo de gente Y creo que fue en una fiesta Estaba tocando la guitarra Como siempre para ligar Y entonces Estaba yo por ahí Y me di No sé por qué casualidad Dijo Pues ¿Por qué no cantas algo aquí? O unas voces O no sé qué tal Y así de esa manera Más o menos empezó la historia Y bueno Realmente Nacho y José Lo que querían hacer en su vida Era eso Era esto Tocar la guitarra para ligar Era esto Lo sigue haciendo Ah no, ahora es el piano Querían vivir de Bueno En los principios En los principios Ana ¿Quién de los dos Lo tomamos en serio? O sea ¿Quién miraba más lejos? Yo creo que Es que bueno Fue realmente Empezó Nacho tenía por su cuenta Grupos Y tal, ¿no? Y José iba más de cantautor Pero los dos tenía muy claro Que querían vivir de la música Y trabajar en la música Yo era la que menos cara lo tenía Entonces Al principio Hombre Quizá fue José El que empezó Con la historia De bueno Vamos a hacer esto Y luego Pero realmente eran los dos Los que más Trabajaban por ello Yo Yo un poco iba como Como ¿Cómo se dice eso? A rostras Lo que pasa es que también Nosotros tuvimos una cosa Muy Muy O sea Ahora hay como un sistema Un círculo ¿No? O sea Tú ahora tienes un grupo Y sabes los pasos Que tienes que seguir Ahora mismo Hay De cómo se empieza en la música Porque tú llegas Insayas Grabas una maqueta La mandas a las compañías Hablas con tal Con cual Y es relativamente fácil Grabar un disco O sea Teniendo un par de temas Y bueno Y aparte en este momento Tú sabes que las compañías Lo fichan todo Le graban a todo Absolutamente Cualquier compañía Un grupo nuevo que salga Incluso ahora hay grupos Que salen Que ya de entrada Piden condiciones Y te digo Oye Sí, sí, no Es verdad Oye Yo quiero tanto dinero Y quiero tal Porque en esta compañía Me ponen tanto O sea Que eso ahora ocurre Bastante a menudo Pues entonces nosotros Eso no existía O sea En esa época Más bien lo que existía Era Que un tipo de la compañía Conocía a un chaval Que tenía los ojos Un poco bizcos Y le parecía Que tenía muy buena imagen Y le hacían un estudio De no sé qué Y tal Ese rollo Entonces Cago nosotros Pues eso no Lo dominábamos bien Y teníamos que enfrentarnos Como a una situación Nueva O sea No había una fórmula De grabar un disco Era como muy difícil Que te escucharan De entrada Que te escucharan ya Era súper difícil ¿Me entiendes? Luego Que te escucharan Y te tomaran en cuenta Y tal Y luego Que la gente Que en ese momento Estaba Tampoco Yo creo Que tenían Demasiados Además Habían patinado Muchísimo Con los grupos O sea Había habido Una Una Euforia Y Parecía que Los grupos Iban a tener mucho éxito Entonces habían grabado Los primeros discos Me acuerdo De Sisi De Trastos De De Greta Del primer disco De Radio Futura En fin Había grabado Muchos discos A grupos Y acababan De pegarse Grandes castañas Como por ejemplo Con Trastos En nuestra compañía Anterior Con CBS Pues no habían tenido éxito Entonces Y había sido Un LP Que se habían gastado Mucho dinero Y tal Entonces no había Ningún ánimo De fichar grupos Y bueno Pues la única manera Era eso Convencer al productor Y tal Y ahí anduvimos De unas compañías Para otras En todas Nos veían así Cierta gracia Pero Pero ninguna Daba el paso adelante Además Sabes que las compañías De alguna manera Lo que quieren Es que no te vayas A la competencia Y el director artístico Lo que quiere Es que no te vayas A la competencia Y tengas éxito Con otro Porque eso Puede reundar En contra su vida Además al principio Yo me acuerdo Sobre todo Cantaba José Yo hacía voces Y Nacho Acompañaba la guitarra Y tal Entonces nos vio Una persona Que fue la que Realmente confió en nosotros Que fue Miguel Ángel Arenas Capi El Capi Es que hay dos Y entonces dijo No, pero hay que cambiar Esto tiene que cantar ella Pero luego Ibas llegando A las compañías de discos Y en las compañías de discos No entendían nada Porque Siempre lo dice José Decían que las mujeres No venden Que un grupo De tres Con una chica Que cantaba Que era muy raro Porque una cosa Que nunca nadie ha comentado Pero que yo he pensado O sea Nosotros fuimos El primer trío El primer trío Que no era Como trigo limpio O como Sabes O sea Que no era músico vocal Y luego Si te das cuenta Fuimos el primer grupo Que no era un grupo O sea El primer grupo Que el batería No era del grupo Y el bajista No era del grupo Para ellos Un grupo eran cinco Y ahora son todos así Si te das cuenta En este momento Gabinete Caligari Es un trío La Unión Es un trío A las que en Arama Eran un trío En aquella época Todos tenían el batería El bajista Todos eran el grupo ¿Sabes? Y luego Y eso nunca nadie lo ha comentado Pero es una cosa curiosa Bueno, pero yo creo Que es una cuestión Casi práctica Sí, pero es que es una práctica Mecanos son tres Reparten en Armas Claro Sí Pero ¿Quién cae? Tú Pero nosotros en aquel momento Nosotros en aquel momento Era que no habíamos encontrado No habíamos encontrado Batería Batería No habíamos entablado Una relación así Y entonces Un poco como dijimos Bueno, ¿Cómo vamos a meter otro? Y de hecho hubo algunos intentos De meternos un baterío O sea Que no se entendía muy bien Decía, bueno, ¿Pero esto qué es? Es como trigo limpio Es como O sea Necesitan un cajón siempre Para ubicarte Y con nosotros Pues no No había esa posibilidad Ella Que Que cantaba Que las mujeres no venden Nosotros dos Que éramos hermanos Que sí íbamos a ser Como los pecos No sé qué Todo muy complicado Con todo mi respeto a los pecos Oye Volviendo a 1989 Casi el 90 ya ¿No os da miedo En cualquier momento Perder el prisma de la realidad? Porque la realidad No es vender un millón De discos todos los días Yo creo que no Ni es meter un millón Y pico de personas Que hayáis metido en la gira Estabais hablando antes De que bueno Pues cara a todo el grupo El que más y el que menos Vende 100.000 Tampoco todo el mundo Vende 100.000 100.000 sigue siendo una cifra Que el 95% De los grupos De este país La firmarían Pero vamos para toda su vida Entonces ¿No os da miedo Perder el prisma O el perder Pues eso La verdad es que Yo creo que Hombre nosotros ya Tenemos que Ir para Que vamos para No pero Hablo de lo que es El ambiente general del país Nos tenemos que olvidar Un poco del país Pero nosotros No somos O sea Nosotros Gracias a Dios Hemos llegado a vender Un millón de LPs Diez años después De haber empezado Entonces Como hemos estado arriba Hemos estado abajo Hemos vivido ya Una serie de situaciones Que nos dan La posibilidad De vivir esta situación Sin estar inmersos en ella O sea La observamos Simplemente La observamos Y vemos Y nos aprovechamos de ello En el sentido Que mola más salir a tocar De antes de 60 Que de 10 Pero O sea Si mañana salimos a tocar Y no hay 60.000 Lo comprenderemos perfectamente No pasa nada Y bueno Pues como vamos a vivir de esto Porque no sabemos hacer otra cosa Pues nos lo tomaremos Con filosofía Y de hecho además Ahora en este momento Yo creo que nos encontramos En una situación Que nos permite Que aunque el país Nos dé la espalda Más o menos Pues bueno Ya no solo estamos en España O sea Que hay otros países Donde vamos Y nos reciben muy bien Y tal Entonces España es un país Muy snob Es un país Donde las modas Tienen un peso específico Grandísimo Y somos conscientes De que puede ocurrir Que vayamos Ahora yo creo que esto Está empezando a cambiar Sí yo creo que Yo creo que la nueva generación De gente Es mucho menos Yo me doy cuenta Está muy puesto Yo me doy cuenta Sobre todo Es menos manejable Hay menos prejuicios O sea Hay menos prejuicios Ya la gente no tiene Por ejemplo Ese rollo de que La música sajona Es lo principal Y luego los demás Son un poco más cutres Y eso lo demostramos nosotros Con las ventas Y eso no La gente te admira Tampoco existe Por ejemplo ¿A ti qué te gusta? Pues a mí me gusta Bruce Springt Y los Rolling Stones Mecano Y los Ronaldos Tampoco existe Pero es que eso Tampoco os ocurría a vosotros Claro Yo soy de lo que voy a preguntar A la sociedad gabinete Digo es que parte Parte de Es que este país ha cambiado Nosotros también hemos cambiado Ya Pero es que Tu ambiente era mucho más También más largo Antes la música Antes la música tenía Casi todas las características La música era una religión Tú si eras católico No podías ser protestante ¿Me entiendes? Si tú eras No sé qué Si era Mecano No podías ser Y esa era una estupidez O sea Tú oías una canción Y decías Espera Acabo de oír una canción Antes de decidir Si me gusta o no Me voy a enterar De quién es De quién es Cómo es La longitud del pelo Ahora no Oye Qué canción más bonita De puta madre me compro el disco Y eso es el asunto Eso es lo que tiene que ser realmente Es curioso porque Porque Por ejemplo Cuando te pregunta la gente Pero ya no gente Que sea absolutamente fan Sino gente Que le gusta este disco Por ejemplo Y siempre te están preguntando ¿Cuándo vas a sacar otro? ¿Cuándo vas a sacar otro? Y nosotros Que queremos desaparecer un año Y yo no, no, no Vamos a desaparecer ahora Pero ¿cómo? Tanto tiempo No sé qué Pero no Tal O sea Como que la gente Como que ya quiere otro Necesita Y tú crees que ya has saturado suficiente Y que quieres desaparecer Y además tienes que desaparecer Para trabajar Una cosa de 30 segundos ¿Cuántas canciones tienes hechas para el próximo? Nada Nacho Nada Yo tampoco Un año por lo menos Oye yo quiero como último tema de esta charla Casi como protagonista Ana Si no me lo contáis a mí No lo vais a contar nunca Entonces yo quiero que hoy lo contéis En la medida que queráis Por ejemplo Yo sé que hace tres años de esto Que estáis todos perfectos y maravillosos Yo sé que hubo crisis En el grupo Pues entre Nacho José José y Nacho Y que Ana Pues quizá Estuvo de catalizadora Y el tema Entonces era No el por qué O no los cómos Pero sí el cómo El cómo se arregló aquello Porque O de qué parte de verdad había Entre que Nacho y José Pues se discutían Y a unos niveles Pero eso ha sido toda la vida Y seguirá siendo No, por lo menos Pues ahora se ha callado el tema ¿No? Yo no sé si es que ya no discuten O lo hacen en el campo detrás del escenario No, yo creo Que todo el mundo O sea Que si los grupos Generalmente se separan Es porque discuten Y entonces En la medida que Son más o menos Pero perdona Vosotros a ver de ejemplo Y no lo digo yo Lo dice la industria en general Y no la gente de la calle La industria Compañías a otros artistas De sensatez Dentro del escenario Y fuera del escenario Y esa es la diferencia Lo que pasa Sí, lo que pasa Es que también O sea Nosotros tenemos La suerte De que nos ha O sea La suerte de haberlo pasado muy mal Antes de empezar O sea Nosotros podemos discutir Podemos pelearnos y tal Pero si nos acordamos De todos esos años Que estuvimos En el local de abajo Donde no discutíamos Porque como no había Un duro para discutir O no había una canción ¿Sabes? Como no iba a salir Ni la tuya ni la mía Ni había Para repartirnos No discutíamos de nada ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro Si te pones a recordar Esos tiempos y tal Pues con el O sea Es un poco injusto Yo creo que lo real Lo que pasa es que Nosotros vemos Que ahora realmente Con nosotros Dios Ha sido tan Benévolo Y tan maravilloso Que es Es injusto Crear situaciones O sea No sé ¿Sabes? Nos va todo tan bien Y tal Que seríamos muy justos Con nosotros mismos Que no ser muy feliz Sería desagradecido ¿No? En definitiva Ana En algún momento Estás encerrado con ellos ¿Qué es la imagen Que yo tengo? De en un camerino De encerrarte Y darles cuatro ojitos A los dos Y los dos con la cabeza Agachas Después de una discusión Entre hermanos No Que va Que va Silencio Yo normalmente Catalizo O sea Quiero decir Mi forma de catalizar Es callándome Porque Si te pones Si te pones Si te pones De un lado de otro O del lado de uno O del lado de otro Y eso es lo que pasa Por eso se ríe Lo bueno que tenemos Es que cuando hacemos Las entrevistas Decimos lo que nos interesa A mí no me apoyes A hacer esto Ahora te voy a decir Yo Ahora para que Oye no me dejan Dejenerme Lo que si es cierto Es que llevando yo La mayor parte De las veces La razón Ana se ha callado Y eso es tremendamente Ya empezamos A ver si vas a Acabar de chalea aquí No es que Como José lo dice Lo dice porque Piensa que me da la razón Yo lo que he aprendido Es que mejor callarse Y que se arreglen Entre ellos dos Porque ponerse De un lado o de otro Eso lo bueno Lo bueno es que yo También lo he aprendido Pero hubo un momento Yo creo que fue Yo creo que fue Digamos el declive El ya viene el sol O sea cuando ya Termina ese tercer LP Hubo un momento Que hubo rumores Incluso de De broncas serias No yo creo que Más que nada Los rumores fue De que el grupo De que el grupo No vendía discos Y entonces cuando Dicen que no vendes discos Pues también dice Que te peleas Y que está más feo Y que no más tono Pero a ninguno le decía Al otro no vendemos Porque tus canciones son malas O los tuyos son peores O no Yo te digo una cosa No Yo te digo una cosa Precisamente en esos momentos Así de mayor crisis Y tal Yo creo que siempre Seguimos más unidos Hemos estado Todo lo Todo lo Lo malo Que nos ha pasado Pienso que es O sea Que el éxito Tan tremendo Que tenemos ahora Es En gran parte Por haber analizado Las razones Por las que nos ocurrían Ciertas cosas Y tal Eso por un lado Y luego Nosotros estamos hablando De mecano Independientemente Del entorno Pero lo que está muy claro Es que nosotros Nos hemos llevado Todas las cosas buenas Y todas las cosas malas De algo que se estaba creando O sea Ahora hay Ahora un chaval De 15 años Nace A una estética Donde Donde existen Los grupos nacionales Donde tiene sus estrellas De su nación O sea Artistas que admira Y que están arriba Y tal Que son incluso Más importantes Dentro de su país Que los internacionales ¿Me entiendes? Que son Compositores de sus temas Que son gente Que respeta Y a quien a lo mejor Se querría parecer ¿No? Y eso antes no existía Por ejemplo Tú ahora si quieres ser músico Una persona de familia media Que son siempre Los que No tienen más cojones Que aguantar a sus padres A la hora de tomar una decisión Porque los de familia muy alta Hacen lo que les da la gana Y los de familia muy baja también No pueden hacerlo Pero también hacen lo que les da la gana Porque los padres pasan de ellos Y dicen Mira chico Tú mismo Pues entonces Pero que la gente De clase media En este momento Puede considerar la música Como una profesión Que cuando nosotros Que cuando nosotros Arrancamos Eso era imposible O sea En mi casa Decir que eran músico Era como Como decir que te ibas a dar A la drogadicción Y a la homosexualidad Y no sé qué No sé cuándo Era para ellos Entonces lo relacionaban Con todo de un golpe Oye entonces Vamos a ver Para terminar El EP de Mecano De verdad El Mecano 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 El Descanso Dominical Te lo digo Había un reparto de todo O sea Si tú Si no analizamos eso Creo que ha sido periodos Desde el primer EP Hasta este último Pues las canciones importantes Han sido tantas Las de José Como las de Nacho El directo Todos ahí funcionan Por lo menos No ha habido Ni discusiones Ni roces Por lo menos Que se sepan El Mecano De verdad Es el Descanso Dominical Porque bueno Ante el cielo del sol Era mucho más de la espeturía Los anteriores Era mucho más de Nacho Yo no estoy de acuerdo Yo creo que es un poco Todo Todo Y el próximo También es el más Y el primero Y el segundo Y el tercero Todo lo anterior Ha servido para hacerlo posterior Y lo posterior Se ha hecho Porque existía lo anterior Y sin los primeros discos No estaríamos aquí Y o sea Todo es Mecano Y Mecano Es una pelota redonda Donde Todo es igual de importante Los tres miembros de Mecano De alguna manera Son imprescindibles Yo creo que Es Es Inútil O más bien Innecesario Intentar Separar unas cosas De otras Ponerlas por encima ¿Sabes? Gerard Quizá este grupo Siempre ha sido nefasto De todas maneras Independientemente de eso Yo creo que El Descanso Dominical Es Bueno siempre lo hemos dicho Es el disco más redondo O el más completo Lo que pasa es que es el último Y cuando vamos de promoción Pero yo creo que no se podría decir Eso al principio Ahora Quizá el primero y este El primero y este Con el paso del tiempo El Descanso Dominical Es el más Mecano Precisamente Y hablo de puertas De puertas adentro Y sobre todo Yo creo que es una cosa Que hay una cosa también Que es muy importante Que ha conseguido O sea Este disco Y es Que ya ningún tipo de estadística Ni de predicción Vale con nosotros Porque hasta Entre el cielo y el suelo Siempre Desde la gente de la compañía Hasta la gente que nos realiza Se había atrevido a decir Bueno es que ya más que esto Tal Bueno pues entre el cielo y el suelo Vendió medio millón este Uno O sea se ha ido exactamente El doble Y sigue vendiendo O sea que Yo creo que nosotros Lo que se debería de intentar analizar Es la cuestión espiritual del asunto Porque ya la cuestión de las ventas Y el próximo puede perfectamente Volver a vender Por eso te digo En la cuestión En las cuestiones 6% En la cuestión de las ventas Ya hemos visto Que somos Absolutamente imprensibles No solo conscientes de eso Sino que somos conscientes De que podemos vender Medio millón con el próximo Y que la gente lo trate Como un fracaso absoluto O sea Que la gente Trate como un fracaso Vender medio millón de LPs O incluso a lo mejor 700.000 LPs Y que la gente diría Que fracaso Como hoy que he estado yo En un sitio y me dice ¿Cuántos millones habéis vendido ya de este? Y digo uno Y dice uno solo Oye contestar A mí me gustaría Que aprovechaseis este momento Para contestar a Julio Iglesias Porque Julio Iglesias Que es el personaje vivo Que me ha dispuesto a vender La historia Se pique con Mecano Diciendo Bueno sí Los dos hemos vendido un millón Pero yo nada más Que en cuatro meses Y ellos en año y pico Y yo le contesté Diciendo Bueno pero cuidado 80 y pico semanas Que llevan en listas En el top 5 ¿Qué es más importante para vosotros? ¿Está 80 y pico semanas en el top 5 O 5 meses de pun y caer? Hombre desde luego Mira ya solo el hecho De que Julio se pique De que Julio se pique Hable con nosotros Bueno no es el pique que ha habido Desde la fiesta vuestra A ver quién llegaba antes al millón Es un orgullo O sea te quiero decir Que un artista tan importante Como es en el mundo Julio Iglesias Que nosotros vamos por ahí Nos damos cuenta Mira fuera de España La gente conoce a Julio Iglesias A Severino Ballesteros Sobre todo Y a Almodóvar Almodóvar muchísimo también Es verdad Pero vamos que te quiero decir Que desde aquí A veces desfiguramos las cosas Entonces Julio Iglesias Evidentemente O sea nosotros Podemos vender aquí Lo que Julio Iglesias Es un exitazo brutal Ojalá algún día Vendamos lo que Julio Iglesias En otros países Eso ya sería de coña O sea que realmente Nosotros picarnos Pues hombre Es evidente que Julio Iglesias Es un artista Muchísimo más importante que nosotros Y que bueno pues Ojalá se pueda picar En más países No en España Pero vamos Que ya fíjate Eso que nos cuentan No solo no contestamos A Julio Iglesias Sino que nos sentimos Orgullosísimos Bueno y ya para terminar Como noticia en primicia El próximo Lepe de Mecano Iría más o menos Navidades del 90 Puede ser Porque es que no lo sabemos Porque ahora Tiene que haber un planning Más o menos hecho Nacho Sí hay un planning Pero sabes que pasa Que el planning fundamental Es como ha sido hasta ahora Oír el disco Y que el disco sea un disco Entonces eso A lo mejor restapa Navidad ¿Cuándo vais a empezar A currar el disco de verdad? Pues este año Que viene Febrero Marzo Por ahí Pero vamos Que no Noviembre Cualquiera que esté Escuchando la radio No debe ser tan difícil ¿No? Sí es Noviembre Si quieres hacer Uno bueno Sí Nosotros De pensar Un poco malo Y ahora Y ahora pensando La compañía de discos Le vais a pegar Un palo serio Renovación por un lado Y la producción De este LP Después de un millón De copias Debe ser Barata Chicos esas cosas Nosotros hace mucho tiempo Que no nos preocupamos Del tema económico Además siempre lo decimos Y es verdad O sea realmente Desde que empezamos A ganar más De lo que necesitábamos Y pues llega un momento En que hay una parte Del dinero Que bueno La mayor parte Se lo lleva Hacienda Y la otra parte No te crea más Que problema Va a negociar Nuestro contrato Hacienda Por lo resto Es que tienes Mucha parte Que ganar ¿Verdad? Y ahora estuve En Hacienda Negociando No El contrato Haremos un plazo Especial del contrato Pero en definitiva Cerrar Navidad desde el 90 ¿Posible fecha De lanzamiento De Mecano? Posible Sería la lógica ¿No? Sí Sería la primera La primera fecha De lo que haya Pues la fecha Pues nada De ahí para allá De ahí para el otro año De ahí para el otro año En cualquier momento Que ustedes lo disfruten bien Muchas gracias Que esa gira americana Vaya Yo supongo que cambiarías La mitad de Medio millón de repes En Estados Unidos Por el millón de España Pues ya estaría Poner una piedra Una pica en Flanders Que dicen De Inglaterra Te has olvidado Nacho No, no Yo me he olvidado de Inglaterra Hace mucho tiempo Yo siempre Fue a principio Ese repes yo creo No, no, no Yo siempre 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 he dicho Que nosotros Tenemos Mucho más fácil Bueno De hecho es que ya Vamos a entrar a Estados Unidos Ahora vamos a dar Diez conciertos Pero diez conciertos Que están vendidos ya Los tickets No vamos a No es que vayamos ahí A hacer Heroicidades Para nada Vamos a A cosas seguras Y yo creo que Después de esta gira Va a explotar bastante fuerte La cuestión de Estados Unidos Y además Nuestro amigo Y les harás un corte de mangas A los ingleses Nuestro amigo Como un Jesús López Estaba de director En México En México Y ya sabes que México y Estados Unidos Está muy cerca Ahora le vamos a ver Y que Y haréis corte de mangas A los ingleses Nacho Tú personalmente No, no, no Los ingleses lo que vamos a hacer Es plantear Plantear a largo plazo Un buen lanzamiento en Inglaterra Que es lo que estamos Ay, dame un regalo Ana Y ya cerramos Dame un regalo Sé que hoy vas a grabar Tres temas En francés Un astrofito Nada más No cantando Dime la letra Nada más Venga La letra Bueno, pues en italiano Y está en el tubito En italiano, venga En italiano que te acordarás A ver, un trocito De una canción La que tú quieras En italiano Cántale esa Bueno, pues lo dejamos Lo dejamos entonces Pero igual que pusimos el italiano Me tienes que prometerme Me prometéis Que me den la de francés Cuando están terminando Pero entonces Ahora lo que sí Que queremos oír nosotros Es la mezcla de los tres O sea ¿Es el mujer contra mujer? ¿Son los mismos temas En italiano y en francés? Bueno, momento tres La mujer contra mujer La misma sea no mayor Y la fuerza del destino Pues el mujer contra mujer Haremos La force du destin ¿Cómo se llama? La force du destin ¿Tú hablabas francés antes? No ¿De nada? No Ni idea Sigo sin hablar Solo he aprendido Cómo se pronuncia Debe ser dificilísimo ¿No? ¿Y tienes ahí un señor Al lado del micrófono Que te diga O noveno No, he estado practicando Con un señor francés Philippe Durante parte del verano Y nada Hoy viene el autor De las adaptaciones A ver qué pasa Pues tienes que ir a Francia Y cambiar de opinión Yo estaba Yo estaba siempre con eso ¿Pero has ido a París? Sí, sí, sí Oye, me han caído Pero de verdad, ¿eh? Bueno, nosotros nos han tratado Como si fuéramos Y luego además No sabes No sabes cómo están las francesas Este año Te lo juro, ¿eh? Pues mira Pues mira Para que te hagas una idea Están como todos los años anteriores Pero mejor Pero majo Hay más Pero te conozco Pero majo Pero me conozco Además eres artista Eso sí Exactamente Pues nada, señores Que muchas gracias Y así triunfando A ti, como siempre Gracias a ti Gracias Pero que digo Que José y Nacho Que yo siempre los he visto Muy diferentes Los dos Todos mis hijos son distintos Y cada año más O sea, nada más que tienes que ver El que José es Cada día más señor Cada día más serio Y Nacho con los pelos Cada día más largo O sea, que tenía más Y que tú ya veras Si tienes dos hijos Los que tengas Que son distintos todos Y cuando conozcas Y conoces un día al mayor Pues te pasa igual Mis hijos son diferentes De los cuatro Yo creo que Tiene que ver No, el Nacho Yo creo que últimamente Se está haciendo Parece más joven ahora Que hace cinco años Bueno, es que Nacho Se está cuidando De circunstancias Que no vienen ahora Y al caso Nacho vuelve a ser el que era Se le ha expandido Cuando Nacho tenía 12 o 14 años No, los gimnasios No, quizás Cuando Nacho tenía 12 o 14 años Yo lo decía en mi casa Y me importaba poco Que escuchara a los dos Yo le decía a Nacho ¿Por qué no serás el mayor? ¿Por qué eso? Porque Nacho era una maravilla Te das cuenta Yo discutía con Mode O con José O con mi fuera Y Nacho venía y me decía Papá, déjalo ser Que son imbéciles Sí, nada, nada Me da cuenta Nacho era una maravilla Luego pasa Nacho ha tenido unos años Más o menos difíciles ¿Qué pasa? Que no te preocupes Que luego se... Dijéramos Nacho... ¿Cómo ponga lo del muerto? Nacho... Genéticamente, congénitamente Hay muerto de muchas maneras Oye, cuando dijeron hace años Me acuerdo Pues hace... A la raíz del tercer leper Último CBS Que si se llevaban mal Que si la situación es insostenible Que se pegaban dentro de los escenarios No, no, no Mira Es que te decía una cosa Y eso en realidad Se venta a la familia Hay una edad de los críos Que son los 14 o 15 años Que los hermanos Se pegan unas parizas Mortales Pero mortales Oye, pues unos chicos Que trabajan en lo mismo Y además son hermanos Oye, pues si que fueran tontos Tienen que tener esas presiones Es lo lógico Es imposible que... Luego todo eso Madure la gente Y... Pero siempre han sido hermanos De verdad O sea, que dite Cuando ha habido un peligro Cualquier cosa Siempre han estado En casos los que más cerca Han estado siempre han sido Nacho y José Y José y Nacho Porque la niña por ser niña Y Modesto porque Se llevaba tres años Y tal Es que Modesto ha hecho Siempre la guerra por su cuenta Lleva una edad distinta De José María a Modesto Javier Van más años Que de él a tus otros hermanos Aunque quizá lo mismo Porque está ella en medio Pero claro Es que Modesto Javier Es un sitio muy independiente Es un chico que se ha dedicado A estudiar A esto A lo otro Y esto sería más Homogéneo Y a los campeonatos de tenis Por ejemplo José le lleva cuatro años a Nacho Pues en los campeonatos de tenis Y tengo esas películas Que te he hecho antes En los campeonatos de tenis Actuaban siempre Los dos de compañeros Y es evidente Que José María podía tener Chicos de su edad Que aunque Nacho jugaba muy bien Habrían dado Más resultados Porque son cuatro años Bueno pues José María Jugaba con su hermano Pues le gustaba jugar O sea dijéramos que esto te demuestra Lo entrañablemente unidos que estaban Que con cuatro años de diferencia Había un campeonato En la ciudad deportiva Y esto lo tengo en películas Grabado pues un Que ahora las tendré Y tal y eso Y siempre jugaban de compañeros Esto te evidencia La afinidad que había ¿Y quién fue el primer músico De los dos? En aquel momento José María Era mayor Y entre dijéramos José, Ana y Nacho El que yo pienso que No pero cuando eras niño Me refiero Al primero que ¿Había alguno aquí ya De chaval que ya Diera calla o no? No mira yo cuando era Muy pequeñito Muy pequeñito Muy pequeño que Nacho Tenía tres años o cuatro Y además yo soñé En aquel momento Pensé que Nacho Yo lo veía director de orquesta Fíjate Cosa más rara Oye que Pero que no tiene nada que ver Oye yo me voy a marchar Ah bueno No pero yo cuando Yo me acuerdo Cuando los conocí Yo no sabía Quién era el músico A los dos por los dos O sea los dos eran No es de esas parejas Que dicen bueno Uno es el músico Y otro es el que acompaña Yo no sabía a los dos Bueno es que siempre La gente se empeña A mí la gente me pregunta Bueno y quién de los dos compone Y quién es el que no se quiere Pues esto me claro Es que la gente no No se puede O no quiere comprender Que en una familia Pues todo el mundo Puedan o ser tontos Que todo el mundo Pueda hacer algo Por ejemplo Machado Antonio Machado Y hubo su hermano Y hombre pues Antonio Era eso Pero no cosa Pues sí Y tal Oye al principio por ejemplo Cuando la época De la CBS Ese de los primeros LPs Que a Nacho Era el privilegiado Y el mimado Y José a pesar de que Tenía canciones como El aire Que bueno que Fíjate lo que será Bueno es que en realidad El aire fue Está la primera canción De José María No pero Yo creo que a José Le tuvieron un poco apartado No no un poco Mucho Totalmente Le tuvieron O sea eran Yo como soy el padre Y siempre me tengo Que poner de la parte más débil Pues mi hombro siempre estuvo No sé Pues entiéndeme De parte No sé cómo pueda Estar mañana De parte de Nacho De parte de que Porque el problema Hablaba tu mujer en contra Pero tú siempre estabas Allá apoyando En el primer día Esa historia yo prefiero No hablar de ella Casi tengo que remonjarme Que tu mujer prefería Prefería la universidad Y prefería los estudios No pues lo normal Es que mi mujer Hiciera lo que hizo Puedo ponerse Y yo pues En la familia Siempre tiene que haber Un chalado ¿Te compraba los discos De Mecano tú o no? Hombre me acuerdo Una vez que compramos Unos discos Compramos Porque ellos Iban a ir a las emisoras Y compramos Unos discos Para que ellos Los llevaran A las emisoras Aquella etapa Fue muy bonita Pero supongo Que tendrías miedo Cuando se metieron En un mundo como ese Que les engañasen Sí, pero es que había Una razón fundamental Para ayudarles Y era Primero que eran mis hijos Y segundo que venían talentos Y tercero que yo quería Seguir siendo amigo De ellos siempre Entonces yo tenía Tres posibilidades En esto que estaba muy clara La primera No ayudarle Volverme de espaldas Y no gastarme un culo Esa que es la más sencilla Esa es la española Por antonomasia Y luego la otra Era ayudarles Y que si no podían Pues que en un momento determinado Me dijeran Tiramos la toalla Porque ellos estuvieron a punto Con su maquetita en la mano De dar cuenta ¿Desanimaste alguna vez En los momentos malos? Hombre, yo bajaba Por ejemplo Porque ellos tenían Ellos tenían El estudio de grabación Lo que llamaban el local Abajo de casa Lo que tenían allí debajo Y yo bajaba Pues casi todos los días Me acuerdo que me decían Nos fuimos al rastro Por unas puertas Y les decían Que vais a ir a la naquita Y no se me da cuenta Y había dos posibilidades O sea, tres La primera la que te he dicho La segunda La de que no fuera la cosa bien Y decirle Venga, seguir estudiando Y trabajar Porque aquí no estamos Para perder tiempo Quizá la más remota Era la de que triunfara ¿Te das cuenta? Pero también existía La posibilidad Porque yo siempre pienso Que cuando unas personas Que tienen talento Trabajan El resultado puede ser positivo Pero por lo menos Hay posibilidades Oye, Miriam ¿En qué momento Te diste cuenta De que eso era de verdad? ¿En el primer LP? ¿En el segundo? ¿En el tercero? ¿En el cuarto? ¿En el quinto? Pues yo desde que Un avión no he tratado ¿Cuándo empiezas a decir A las vecinas Que tienes hijos artistas? A las vecinas ¿A las vecinas? ¿O a las amigas? Bueno, pues no Yo no Casi ellas Estuve Fíjate bien La humilde soberbia Porque eso es una soberbia No es una humildad De que fueran los demás Que me dieran la enhorabuena enseguida De modo que no lo considero humildad Porque claro Yo cada vez Quedaba muy mona Y ya me lo venían a decir Y entonces me acuerdo Que un amigo nuestro Tenía a su hijo en la mil Y le llamó un lunes Y nos dice Oye, papá Que es que resulta Que los lunes En el cuartel Todo el mundo canta Hoy no me puedo cantar Entonces me di cuenta Que se había llegado Ahí ya Al estatus nacional Si todos los soldados Lo cantaban Esto ya iba a ser En serio Y la canción que más le gustaba A los dos ¿Se ponen de acuerdo o no? Hombre, yo te voy a decir una cosa Canciones Como han sido muy vivenciales Estos chicos En los momentos Ah, me contabas antes Lo del vivir en la ciudad O sea, que contabas Lo que les pasaba Sí, sí, sí Yo he notado a mis hijos Que siempre han sido muy vivenciales Que se han contado Lo que les pasaba O sea, que las canciones Que malas entienden Son sus padres y su familia Sí, porque son unos chicos Realmente Te voy a decir una cosa Y eso me honra decirlo Porque es que los otros Me ponen muy nerviosos a mí Que son realmente transparentes Claro Y se manifiestan en su vida Y sus canciones son así Y entonces, por ejemplo Yo, aparte que me gustaban todas Y me hizo mis agracias Que era el maquillaje y todo eso Cuando mi hijo José María Una vez me puso la canción de aire Mira, hay una cosa muy graciosa Que te quiero contar de Nacho Fíjate Creo que no La primera vez que la cuento Yo en esta movida musical Como ya te he dicho antes Pues en fin Yo, estos chicos No había en su familia Ningún movimiento anterior artístico De esa calidad De éxito De patatín Ni sin éxito Pues yo, oye Pues yo, porque Para mis hijos Que prosperaran En unos estudios superiores Puesto que tenían la suerte De poder hacerlos Que otros niños No han tenido la suerte Valiendo muchísimo Pues oye Ha habido gente Que ha querido tener estudios superiores De la calidad que sea Han tenido que cortarlos Porque han tenido que trabajar Y entonces mis hijos Podían acceder a eso Con el sacrificio nuestro Y nuestra ayuda Y claro Me da mucha pena Que cortaran esa vena Cuando podían hacerlo Y entonces pues yo Mi mente era Pues que acabaran En unos estudios superiores Que trabajaran Lo que les gustara Yo nunca había ponido cortapisas En lo que elegía O lo que fuera Claro, cuando estos niños Empiezan a tocar la guitarra Y no sé qué más que Pues empiezan a decir Los jesuitas Que bajan las notas Que esto no ocurra Y que no sé qué Y claro Uno como madre Se pone nerviosísimo Y dice Pero bueno Estas criaturas Han andado por el mundo Si se llaman esto Ni otro Pues hasta que nos hagan caso Bueno Humildemente Pues como tiene que ser Entonces bueno Pues cuando ya Un buen día Estoy yo sola En el salón de casa Y mi pobre hijo Nacho De una manera muy tímida Pues pensaría Mi madre Alguna vez se tendrá que enterar Y resulta que me trae Una maquetita Me trae Estos discos Una cinta Por la cinta Y me pone una canción Que era heroína Me puedo levantar Y me dice Después de oírla ¿Qué te parece? Y pensaría para él Si esta le gusta Medio mundo tenemos Porque va a ser una crítica Pero nefasta Y como me hizo mucha gracia Y la doy una hermana Y dije ¿Sabes qué me parece muy fresca Y muy bonita? Y muy bonita Y me encantó Y de eso paso ya A mi me fue Pues como ya te digo La gente empezó a decir Me decirme Y yo pues entonces Concedí a ser su primer fan Tan primer fan Que en la primera cosa Que tuvieron en una discoteca Recuerdo que me puse Un pantalón rojo Y una camisa azul Que ponía mecano Y barré como En la primera fila Que éramos pocos ¿Sabes? Los que bailábamos entonces En la primera fila Luego a la noche se llenó Pues la tarde fue pálida Bueno, en total Que hubo otro momento En que mi hijo José Ya, ella Bueno, ya había ido Muchas caras Y naturalmente Estaba muy orgullosa de ello Pues resulta que Me puso la canción Y ahí sí que le Le dije a José Mira José Iris Un juzgar fenómeno Y esto me parece Imprecioso Y vos te voy a contar Otra anécdota Que me pasó hace poco Yo oí el disco de Mecano Este de Descansa Dominical Y cuando oí la canción de Dalí Tuve que llamar a mi hijo José Emocionada Porque me recordó Y lo digo Pero con toda la humildad Porque además Que me oda Y reconozca la música clásica Sé que me va a parecer injusto Me recordaba a Maler Yo he asistido A muchísimos conciertos En la Porticada De Santander Y he oído mucha música de Maler Y en un momento Él se bajaba De timbales Que me recordó Entonces emocionaba Y a mi hijo Y le dije que me gustaba tanto Y él estuvo atentísimo Y muy cariñoso Porque yo me emocioné Se me cortaba la voz Y él supo aguantar el tipo Y de una manera muy correcta Darme las gracias Pero como madre, como padre Por ejemplo En la calle hay diferencias muy claras Las canciones de José Y las canciones de Nacho Si alguien no distingue Sin saber de quién son Al escucharlas Y de uno de otro Es que ha escuchado poco a Becano Pero por ejemplo Cuando como madre, como padre Se escuchan Y escuchar Dalí Porque las canciones de José Quizás sean mucho más profundas De contenido Las canciones de Nacho Son mucho más La letra Me refiero Entonces Por ejemplo Lo que se dice en la calle Entre comillas Es que José Hay que estar muy loco Para componer eso ¿Qué tiene en la cabeza José Para componer una canción Como Dalí O como Lía De Ana Belén Que es una canción preciosa O sea Con una palabra como Lía Te hace un temazo De cuatro minutos Con una sensibilidad fuera de ser Y una manera de decirlo Preciosa Y que a la vez Me volvería loca Y me vuelvo loca Cuando oigo la Puerta al Sol Que es de Nacho ¿Tú te acuerdas La canción de la Guchita Piquet De los españolitos Que cantaba siempre No sé dónde Y siempre emocionaba Pues a mí La canción de mi hijo Nacho al Puerta al Sol Es que me hace vibrar Y reconozco Que esa canción Puesta un día En un extranjero En un sitio Es emocionante O sea Que te podría decir Que a distinta tema A distinta frescura Como conozco tanto La integridad de Nacho Y Nacho Y bueno Me parece muy mal Que una madre Habla así de sus hijos Pero es que Si soy honesta Y yo otra cosa no sé ser Mi hijo Nacho Es un fuera de serie Y como si ese corazón Y esa bondad que tiene Y ese apostolado Que lleva dentro Pues claro Y hasta va a distinguirte Tío Es un hombre fenomenal Es un juzgar único Qué sensibilidad Qué hombre Qué maravillas Haber encontrado a una mujer Ese día a día Bueno qué bonito Pero qué bonito A cualquier mujer Oye Hay que estar tonto O sea Que si en otros tiempos Las chicas enamoradas Pues del decir Del decir Como yo podía hasta Haber estado enamoradísima A José Que no he estado Para mi vida En el sentido estricto De la palabra Porque hijo mío Qué llevar de la mano Qué filosofía la suya Qué bonita manera de escribir Pues oye Yo realmente Hombre Tuve la desgracia De no conocerme Ni de no tener Claro Eso me alegro Con tener conocedad Pero bueno Que coetánea Con él no he sido Pero por ejemplo Yo asistí a una universidad En los primeros tiempos Donde estaba proscrito Casi Ortegas Y no tuve la suerte De conocerlo Y cuidado Que la mía Era una licenciatura Que no había otra manera Más que estudiar aquello Y al cabo del tiempo Cuando yo conocía a don José Bebería las obras de él Bueno pues a mí con José Me podía pasar por el estilo Porque es que reconozco Esa sensibilidad Ya te digo Que no hay cotejo Ni ser Porque a mí Nacho Me parece tan importante Y tan Tan penetrar Porque date cuenta Que en la sinceridad Y la cosa sencilla También hay un gran Un gran poeta Porque en esa vida Sencillez Desde la puerta No es español Porque os piensan Solo No está muy bien Una cosa que me acordáis Mucho de vosotros Ahora que he visto El vídeo hace poco No sé si la lengua Me puedo levantar Uno de esos vídeos En los que estaban Jovencísimos y vestidos Claro para aquella época Ahora todo vale Pero para aquella época ¿Quieres que te desveje Como se vestía? No, no Pero la madre y el padre Cuando vieron el vídeo Dijeron Pero bueno ¿Qué pasa? Me voy a contar una cosa Que no la sabe casi nadie Lo que pensó la madre Es que le faltaban Todas las blusas Que se había traído De Francia De los armarios Llegué un día A los armarios Donde está la blusa Que me he traído de París Donde está la blusa Que me he traído de Londres Pero ¿Qué pasa? Yo siempre he tenido Un servicio muy honrado Pero ¿Dónde estás? Y de repente Me encuentro las fotos Y me encuentro los pañeros Que yo traía Y la blusa Que yo traía La niña O sea Quiero decirte Con esto Que fíjate Y no Pues me parecía gracioso Pero vamos Lo que me parecía Es una cara tremble Es que me faltaba Tal la ropa Y era la mía ¿Presumían mucho En el barrio de Chamberí La familia Cano De sus hijos o no? Jamás ¿No iban con la cabeza alta? Jamás Jamás Porque yo creo Que eso no se puede presumir Es un don de Dios Que nos ha dado Y que únicamente Gracias tenemos que darle Y presumir ¿De qué hijo? No hay a quién Hay nada que presumir Solamente pues agradecerle Yo y muchos días Solo consumen Pues por ejemplo Ahora que estoy esperando Una noticia De un hijo mío mayor Y cuando me pongo Yo soy católica Y además practicante Cuando rezo por la mañana Y por la noche Y le pido tanto a Dios Que ese hijo Pues esté más cerca Porque anda 22 horas de avión Pues le pido que vuelva Vuelva a pleno Y entonces hay días Que me pongo a rezar Y recorro la vista Y no tengo más que decir Gracias, gracias, gracias Porque creo que de presumir En esta vida No se puede presumir ¿De qué manera pueden ayudar Unos padres A cuatro hijos Que le han salido A cuál mejor Y hablando de quizá De una manera un poco más profunda Porque los padres Siempre tienen que tener Incluso la ilusión Y el deber Y la obligación De ayudar a sus hijos Pero cuando tienes cuatro hijos Además ya Pues cuatro hombres O tres hombres y una mujer Y han tenido la buena suerte De que todos han salido Y además ahí están ¿Se les puede seguir ayudando De alguna manera o no? A ver, tú ¿Piden consejo una vez? Como padre Modesto Ellos piden consejo O Modesto le da consejo Sin que ellos lo pidan Yo pienso Yo pienso Que si los hijos saben Tú estás siempre Aunque no te hagan caso Pero en el momento oportuno Puedes estar Es muy importante Lo importante es que ellos piensen Que en ese momento difícil Tú estás Aunque no te hagas visible Aunque a lo mejor Incluso vaya a un concierto Cuando me pasó a mí el otro día En Móstoles que fui Ni los vi Porque llegué Y estaban en el camerino Digo ¿Dónde están estos? Y dice Pues José está ahí en el servicio Hola papá Me dice José ¿Ves una vuelta? La vuelta es que me estuve por allí Como al final Se fue directamente Al autobús Pues ni los vi Ahora yo estuve allí Yo estuve allí Estuve observando Y para arriba y para abajo Pero lo pasan Ellos lo tienen que pasar mal ¿No? Por ejemplo una gira como esta De noventa y pico Noventa y pico Galas aquí Tengo que estar Te voy a contar una cosa Que el otro día Me vio Me vio Emilia La madre de José Y de Nacho En Las Rozas Y yo estaba hablando Con su manager Con Rosa Con Rosa Lagarrigue Hablando de lo que iba a ser El final de la gira Y empalmando ya Con la gira americana Y Emilia le preguntó ¿Pero dónde van? Digo, ¿cómo? Que usted no lo sabe Que dónde van Que me lo pregunta a mí Tiene que ser agotador ¿No? Ellos cuando vienen a casa Por ejemplo Si han venido algún día ¿Qué es lo que hacen? El otro día vinieron Por ejemplo El otro día vinieron Vinieron José y Nacho José dice Me voy a acostar Porque tengo sueño Nacho le dijo A una nincha muy guapa Que venía con él Ten cuidado con mi padre Que es más peligroso Que los perros Estuvieron aquí un rato Y no se fueron Cosas dentro de lo normal Pero un poco insólitas ¿No? Deja que de la carenación Natural Ese día incluso No fuimos con ellos En el autocaragra Era el día de Leganes No fuimos a Leganes Mi mujer y yo Y estuvimos con ellos Emilia, ahora supongo Que en esas oraciones La mayor meta que puede haber De cara a más Que las navidades están ahí Es tenerles juntos A todos Un día ¿Cuánto hace que no están Todas las familias? Una excepción ¿Cuánto hace que no está La familia entera cenando? Pues el jamonés El jamonés Y los músicos Y la que no es música No, en la navidad Siempre ha estado todo el mundo Menos estar en la navidad pasada Que después faltó Estar en la navidad pasada Los mamones Y no en enero O sea que hemos estado Siempre y menos Estar en la navidad pasada O sea Debe ser el día más bonito Del año ¿No? Claro Ellos procuran Pienso yo Que las ocho de chingüenza Siempre procuran Realmente Si están cerca Pero claro Modés pues se hizo notar Además oye Un chico allí arriba Afuera No sé cómo decirte Con una sociedad distinta Una cultura distinta Vivirlo Debe ser maravilloso Una experiencia estupenda Pero dura Claro Pues piensas que además Como no te dicen Los malos ratos que va a tener Eso te los va a quitar Pues siempre Son incógnitos Oye Y de los fans ¿Qué pensáis? De esos fans Que los hay Que yo lo he descubierto Este año Siguiendo a Mecano Que se están haciendo Que se están haciendo No uno Sino ocho Diez Conciertos O sea que Los hay incluso ¿Y veinte? Sí, sí Que se gastan lo que tienen Para ir a verles Y que supongo que llamarán a casa Por teléfono Descubrirán el teléfono de esta casa Y llamarán y preguntarán de todo Una maravilla Yo desde luego ¿Y los aguantáis estoicamente? No, no Me parece apetecible Y que hacemos poquísimo Para lo que ellos hacen O sea encuentro que Es una maravilla Yo eso sí que Hay anécdotas El otro día me ocurrió Estaba con un amigo Con David González Y entró y me dice Vengo a decirte Que el padre del chico Me ha llamado llorando De estos chicos Más o menos anormales Que para ellos Claro, por ejemplo Y centrar su vida En su afición A un grupo De un mecano Y tal Pues es quizá Sobrepasa los límites Anormales Te hablo ya No ya del fan normal Sino de la persona Un poco anormal Más o menos Un angólico Más o menos Tal que eso Y el otro día Pues me dice Oye dame algo De tu sitio Y tal Le di un póster Le di una fotografía Y el padre del niño Cuando vio la emoción De un niño Llamó a esta amiga Y le dice Vamos, lo llamó Llorando El día siguiente No, realmente Son ya casos Dijéramos especiales Oye, cuando veis El concierto de Madrid Por ejemplo Y veis a 60.000 personas Bailando ¿Qué se siente? Es muy emocionante Cuando estuvisteis en Madrid Por ejemplo ¿Qué eras? ¿Madre o padre? ¿O queréis fans? ¿O erais familiares de artistas? ¿O qué erais? No, tengo una cosa Yo en ese caso Siempre digo lo mismo Me calo con el espectáculo Que a mí me encanta Pero otro espectáculo Ese yo Me vuelvo tantas veces A mirarlo Y procuro estar en un sitio Donde domine eso Porque me encanta Me encanta Y eso lo experimenté Por primera vez Hace muchos años En un pueblo En un pueblo que había Como unos 26.000 personas Con una isla Y pensar que no se llaman Que no se llaman Que no se llaman Todos los liguetones No es que son los únicos Los únicos que han roto Con el mito americano Y el mito inglés Los únicos que han Bueno Ahí están los Además lo de la casa de campo Lo hicieron Y tiene más mérito Porque ya habían hecho Diez galas en Madrid En Madrid O en los alrededores O en los alrededores Que fue la número 11 O sea que si en un momento Terminado Ana se pone mala Emilia puede subir al escenario La pareta La pareta Se sabe todas las canciones Oye sí Porque lo gracioso Es que la gente se las sabe Y a todas las que me las he aprendido yo Porque sabes lo que te quiero decir Aunque las lees de entrada Pero ahí se las ha cantado la gente Como este año Lleva la octava de la tarde Me parece la octava de la temporada Pues ya claro Lo sé todo Claro ya Y cuando salen en la tele O escuchan una canción en la radio Están al loro a ver lo que dicen de ellos O pasan las revistas O pasan de lo que Modesto ha cortado toda la prensa Tiene Empezó recopilando el periódico Ahora es la escrodita Y yo canté Como él lo guarda ya Pues entonces todo lo que vemos Se lo cantamos Se lo vamos dando Pero que lo leen por atención Claro Sí, sí Y si alguna vez Ahora supongo que ya no Este año ni el pasado Pero hace cuatro o cinco años Si alguna vez salió algo Que no era del todo bueno Que se pensaba Oye yo lo acepto muy bien Porque son hombres públicos Y todo el mundo no puede pensar lo mismo ¿Entiendes? Y puede Aún la negativa Veres es positiva ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo como hombre público Creo que tienen que afrontar eso O sea, a mí no me duele Bueno, quiero hacer la nota Sin que me diga Yo les he hecho estos días Que no lo tienen Y yo les he hecho Un soneto Y mucha curiosidad Y el tercero Eso lo tenemos que estrenar aquí Y el tercero Que más me gusta El tercero Que más me gusta Es que siempre Que el compañero Que el tercero Que dice Más de la vecina Cuando su discupible Primacía A los toilos Más tapios Enmudece Sobre esta piel Que lo trae Que mera ¿Entiendes? Que eso Es una historia Que la hemos vivido Y la hemos asimilado Y pero en fin Pero ahora Ahora ya tenemos la satisfacción De dar cuenta De que O sea que estos críticos Más recalcitrantes Y malintencionados Y eso Pues al final La evidencia Ya les ha demostrado Que lo de Mecano Pues es algo Pues no sé Es el resultado De tres personas Que tienen talento Y han trabajado Yo estuve con ellos Estuve en Sevilla Estuvimos todo el día juntos Se presentaron en el campo Muy pronto Y estuvimos mientras que montaban Desde que empezaron a montar Hasta que empezó el concierto Todo el día juntos Y yo me acuerdo Que les dije Que le hice muchas gracias a Nacho Que lo más difícil Para mí Lo más difícil Que ha conseguido Mecano En diez años Ha sido No ganarse el respeto De los inteligentes Sino que se han ganado El respeto hasta los estúpidos Esa gente que Por sistema critica Por sistema Esa gente que Todo aquello que Es malo Que te dicen José Antonio No te metas en eso Porque te la vas a pegar Si fracasas Te quiten Ya te lo decía yo En esto en el grado Hay que también Escudirse muchísimo Que es este febre Y graveamente Pobrecitos A esa gente Que monta y desmonta En Sevilla Eran 400 y más personas Están machacados Yo eso es de verdad Que los miro detrás De ahí Ellos llevan 40 y pico tíos Y de verdad te digo De verdad te digo Que esos Oye Bueno, bueno, bueno Bueno Esos tienen que estar machacados No, realmente es claro Mecano Mecano son tres Pero Mecano es mucho más que tres O sea lo que mueve Mecano Lo que mueve Mecano Pues toda la gente De la compañía de discos Toda la gente de la oficina Toda la gente que van con ellos Diariamente montando y desmontando Y ahora que se van a ir Pues como tres meses Supongo que irán a Nueva York O a Los Ángeles O a Miami Porque además yo me he propuesto En esta vida Que lo mejor que me puede quedar Es viajar Lo mejor que les puede pasar A ellos es que sigan siendo personas Que sigan trabajando Que sigan siendo estos Te das cuenta Que sigan Por ejemplo El otro día se presentó José María aquí Y es una anécdota De la vida real Que te demuestra un poco Cómo van las cosas En esta casa Se presentó José Con un Renault ¿No lo has visto tú? Con cuatro latas De esos feísimos No, pero te digo Cómo somos Cómo intentamos ser En esta casa La gente La frivolidad La vanidad Y le digo José, pero ese coche La niña parece como Si no hubieran dicho Que tiene que estar seriecita En este momento La sobrina La sobrina Es una maravilla Total Que le digo José Ese coche Te lo has comprado en la casa O te lo han dado En un antiguario ¿Sabes? Y me mira muy serio Y me dice Papá Premio Dice Papá, dice Tú no nos has dicho Siempre crecer y disimular Y le digo Hombre, pero sin pasarse Y las palabras mías De disimular No es por hipocresía Porque yo no soy hombre hipócrita ¿Me entiendes? Pero ¿Por qué no? Porque he visto Tanto vanidoso Luego hundido Al final Que la vanidad No le ha servido nada más Que para aumentar Su ridículo Que prefiero Que mis hijos Vayan por el mundo Pues siendo personas normales Si tú hablas Mira Si tú hablas Con una persona Que en el sentido Que sea Te supera Y tú hablas De tus éxitos Se ríe de ti Y si hablas Con un pobre hombre Que vemos Que tú lo estás humillando Entonces lo mejor Entonces lo mejor Es ir por el mundo Pues tratando De pasar desapercibido Te das cuenta Y que sean tus hechos O la circunstancia O las cosas Las cabras Emilia ¿Quién es más cariñoso De los dos? ¿José o Nacho? No, no, los dos ¿Quién es el que llega Casi y da más besos Y más abrazos a su madre? Ay, lo de mis hijos Es un poco besucón Pero bueno Realmente Pues Nacho es muy alegre Y José también muy cariñoso ¿No te podría decir? Fíjate Son los dos Los dos son muy cariñosos El primer nieto El primer nieto De los dos canos José y Nacho ¿Por dónde va a llegar? A ver Acuestas Depende de con quién se casen Si se casan con un tonto A lo mejor Pues la familia regresa Y volvemos a la A la edad de piedra Pero vamos Siendo todo Cómo tiene que ir Vamos a hacer Acuestas Mira, mira Que yo de vez en cuando Si no hablo me aburro Aunque me gusta Que hablen los demás Y me gusta escuchar Yo siempre digo Que los diezmos Y las primicias No terminan Ni empiezan En las monedas Esto de las familias Y de los casamientos Es muy difícil ¿Me entiendes? A Cajar le preguntaron Una vez Que por qué De hombres muy inteligentes Salían hijos muy tontos El único que había Hombres muy inteligentes Que se casaban Con mujeres Cuya justicia No tenía límites Entonces Esto es muy importante Las familias Cuando Esto no era Cajar Esto era Ortega Lo que decía Un hombre nunca piensa En sí mismo Son un montón de retento Entonces Si mis hijos El día de mañana Si ellos son inteligentes Que yo pienso Que lo son Pues si casan Con mujeres inteligentes Pues van a tener hijos Inteligentes Ahora si se casan Con mujeres torpes Pues a lo mejor Regresan Es muy triste Esto es el Comprobar Porque si tú tienes Un hijo que es más o menos Tonto O no inteligente Tú lo ves Y esto debe ser Muy triste Yo pienso Yo le doy una gran importancia Yo no hablo de capitales No hablo de títulos No hablo de tal Hablo simplemente De imaginación De talento Y esto es muy importante Esto es muy importante En la vida Pero bueno Pero bueno Tu pregunta Haciendo apuestas A la madre Normalmente Los padres Se parecen Digo Los hijos Se parecen a los padres Ya que va a quedar recordado Y va a quedar grabado Y esto para la posteridad Y lo recordaremos Cuando pasen unos años Pero tú corta Todo lo que sea Yo cortaré todo Apuestas A ver por parte De la madre y el padre ¿Por dónde llegará El primer nieto? Sea cuando sea Dentro de cuando Tenga que llegar ¿Por dónde crees? Pues vamos al orden natural De la edad De la biología No hombre Eso no vale Eso no vale Pues yo creo que ahí me quedo Fíjate lo que te digo Porque de verdad te digo ¿Le veis como más fácil De cazar a José Canacho? No, no, no Si no es cuestión de cazar O no caza Porque yo creo que mis hijos Pensarán un día Decir Voy a Vamos Me parece a mí Que son de esa manera De pensar Porque además Incluso a José De vez en cuando Se le ha oído Que cuando Cuando hay que tener un hijo Se planteará la cuestión De voy a tener un hijo Y no lo veo yo ahora Por su profesión Por su quehacer Ni con tiempo Para dedicárselo Y Nacho Que también O sea Es que ahora los veo Tan 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 ocupados Que es que no tienen Los pobres tiempo Yo creo que ni de dormir No sé cómo explicar Y como creo que eso Es una cosa Muy dura Tener un hijo Porque tienen amigos Que ven Pues que lo de los niños Pues es un Hay que tener niños Lo de los niños Que no duerme Que no sé cuánto Que no sé qué más qué Y ellos son responsables De todo lo que hacen Supongo que no sé Quién será el primero Pero sobre todo Creo que necesitan tiempo Para suaner ser Como ellos hacen las cosas Me parece a mí Que necesitan tiempo Por eso Porque no podrían atender De una manera efectiva Al hijo que tuvieran ahora Emilia Ya para terminar Vamos a ver Quién era Detalles Que estoy seguro Que la gente Que está escuchando el programa Estará loco por saber Quién era el más Perezoso de los dos Por ejemplo Que costaba más Sacarle de la cama Te hablo pues en su época De estudiantes Pues dejar de la cama No ha costado nunca a nadie Te voy a decir Que es una buena costumbre Que tuvieron Y que a todos Nos organizaron ahí La vida Los jesuitas Se lo vemos a ellos Resulta que como tocaban a día Las tardas entrar en clase No había discusión O sea que había que levantarse Y ese matiz No podíamos tenerle a punto Porque llegaba el autobús Y había que estar abajo Y más dormilón de los dos Por un fin de semana O unas vacaciones Y no Ya estaban habituados A levantarse Incluso eso Y como luego estaban un poco Iban todos a la ciudad deportiva Cuando estaban en el colegio Nosotros vivíamos en un piso Que con muchos pisos De esa época hechos en Madrid Era profundo Y más bien oscuro Y yo tenía siempre la obsesión De que mis hijos Estuvieran al aire libre ¿Qué pasaba? Pues que cuando estaban en vacaciones Teníamos una chica en el campo Y el resto un apartamento en el mar Y estaban todo el día en la calle Y cuando no Éramos socios de deportiva Y prácticamente se han criado allí Porque O sea que no te puedo decir Esos matices Casi nada Porque es que O hacían tenis O nadaban Y siempre estaban empabilados De alguna manera Más desastre en la casa Más organizado O menos organizado ¿Quién tiene la habitación Más organizada de los dos? Ay no me hables de eso querido No me voy a hablar de eso Porque ya no es donde mirar Aunque realmente Nacio pequeño Era bastante organizado Ya no voy a decir más que eso Pero lo de Esto de yo Mira eso de que dice Que le ha educado a los hijos Con su sitio Me dejaba la garganta ¿Sabes? Y cada uno en su sitio Y cada uno dejaba las cosas Donde le daba la garganta Los dos igual ¿no? Los todos No los dos Los todos Los todos ¿Quién comía peor? Papi El mayor El menor El padre del joven Hombre claro ¿Quién comía peor? ¿Quién era ese más difícil de comer? El más difícil de comer Fue el mayor Uno de estos dos Era una desesperación Ya lo estoy sufriendo otra vez Con mi nieta Pero vamos Aquel era Dero y media Con José muy bien José empezó a comer Al año y pico ya Estupendamente Bueno José me ha tenido Sin dormir año y medio Eso sí ¿Tú qué hablas de no dormir? Pues ese es al revés Pero hasta el año y pico El peor José No, para no comer No comía Pero no dormía nada No dormía Y en años ya de 14 o 15 años ¿Quién fue el primero Que planteó la revolución social en casa Y llegaba más tarde Y esas cosas Irán más tarde, más tarde Real no No dio ni tiempo Si es que estos chicos Pero el que siempre Tenía ganas de vivir en la ciudad Y patatín patatán Era José Eso hay que decirlo Y el mal ligón El primero que vino Con una chica a casa José era enamorado Le llamaban los jesuitas El enamorado ¿Ah sí? Yo metero después ¿Se enamoraba? ¿No sabéis qué hijos Y los jesuitas le llamamos El enamorado? Así que esas canciones Están bonitas Las tienen Un verdadero oficio Del asunto ¿Y lo único que les deseáis Así para terminar? Pues fíjate Lo único que les deseo Yo como madre Que les puedo desear Pues que estén En plenos espiritual Y físicamente Pues eso es lo que yo les deseo ¿Y que trabajen Cuanto menos mejor o no? ¿Les deseáis que se retiren Cuanto antes mejor de esto? No Pues no Yo no francamente Yo creo que Ellos irán viendo Y serán serenando Lo que tengan que hacerlo Yo no Lo que sean felices Plenos Y ayuden a la sociedad En esa parcela Que necesiten Yo me encuentro Muy a gusto Cuando veo a esa cantidad De gente Esa canción contra la droga Y la veo que los jóvenes La viven Creo que si esa parcela Pueden hacer mucho bien Y da envidia Porque aunque todos En la parcela de la vida Pueden hacer algo El tener el poder De convocatoria Que ellos tienen Lo tienen pocos Y eso es una suerte ¿Cuándo atenderá otra como esta De un cano? De un José o de un Nacho? Madre mía Guapísima además Ni se sabe Modesto Ahora sí para terminar ¿Cuándo se hicieron hombres De verdad José y Nacho? ¿En qué momento fue? ¿Cuándo? De eso que un padre Supongo lo tiene que notar ¿No? O sea De esa sensatez Absoluta Yo pienso que el hombre Si no nace Hombre no se hace nunca No, pero me refiero ¿Cuándo alcanzaron Ese grado de madurez Profundo? Mis hijos desde que nacieron Escucharon la palabra trabajo La palabra honestidad Etcétera Y yo pienso que se han ido haciendo No en un punto En un sitio determinado Si no A través de su vivencia personal Y de cada día Y de cada tiempo Y en cuanto a lo que has dicho antes Cuando has dicho Que que deseábamos para ellos Te voy a decir El último verso Del soneto que te hablé antes El último verso Es que Dios siga con ellos Cada día Pues nada Que sigan comprando discos Yo supongo Y además creo que debería ser Así que dieran ejemplo ¿Qué te parece mi deseo? Oye que yo los que regalo Los compro de cortingles Por eso Que sigan comprando discos Porque Yo no sé si son cortingles De los padres de los De Nacho y de José Pues primero lo compramos nosotros Ya, ya lo compro Pero no sé si soy consciente Por ejemplo Del día El día de la fiesta Del concierto de Madrid Cuando hubo la fiesta Que les quitaron una cortina Y salieron Ahí un montón de cosas Pegadas en una pared Pues hablo como padres Como padres de chavales No como padres de artistas Yo no sé si soy consciente En lo que eso representa Que el propio Julio Iglesias Obligara a su compañía de discos Un reto a muerte Para ver que Los mecanos no podían conseguir Un millón de discos Antes que el propio Julio Iglesias Un millón de discos De este país No se venden fácilmente Si es que Pero ellos deben estar a punto De conseguirlo No, no, sí creo que Ya lo han conseguido Y si no lo han conseguido Les quedan Ahí están los dos A Picado, Julio Iglesias Y al Mecano A ver quién lo consigue primero Un millón de discos Malos que han vendido Debe ser una media De un disco de Mecano Cada dos familias De este país Pobres, ricas Altas, bajas De grandes ciudades Y de pobres Musicales o no Pues nada Que usted lo disfrute mucho Muchas gracias Igualmente Sí, que nos disfrutamos Nosotros Nos disfrutamos para bien ¡Gracias!